bueno hola hola vamos a enseñarles algo que acabo de mirar y que nos puede ayudar bastante yo me acabo de poner unos que me voy a llevar son estos y solamente valen 3 dólares con 99 centavos mira y esto me ayuda para organizar para organizar entonces voy a ocupar estos para tener organizados todos los que son mis recibos de diferentes negocios entonces para no tener tanto papeleo ni que estén saliendo ni nada y pues me gusta que están cerrados están cerrados entonces estos los compré los voy a comprar aquí en la tienda de 9i cents ahí está aquí estoy en este departamento y la verdad me gusta mucho venir aquí porque siempre encuentro diferentes cosas y no siempre se encuentran no siempre pero estos me gustan bastante y aquí para venir a agarrar diferentes cosas bueno pues ya me llevé todos los que tenían aquí aquí hay otros diferentes miren esto es como para tener las hojas como cuando tienen hojitas que ya están ya las sacaron y que las tienen que tener listas los formularios esto también se mira bastante bueno a ver a ver miren lo van a separar por cada uno y se queda paradito ok también me gustó pero este no me lo voy a llevar que más voy a mirar por aquí ya me traigo mi carrito así que miren aquí también hay estos para ir a dar los estimados las cotizaciones aquí hay de estos y pues solamente como dos dólares van a costar este que no tiene nada me imagino que cuesta un dólar ya saben lo que no tiene eso nada más y pues también aquí están los sobres que podemos comprar aquí salen mucho más económicos que ir a otro lugar y pues por 40 sobres se los podemos imprimir y ponerles nuestro logo nuestra información para dárselo a los clientes que nos dejen el pago en cada casa y eso ayuda bastante y que más sobrecitos y estos también son como para los recibos es lo que yo les mostraba aquí esto lo pueden utilizar para guardar todo lo que son los recibos y tener o cheques que les dan para que no lleguen todos maltratados aquí con estos qué más hay por aquí planeadores planeadores de la semana son muy chiquitos aquí aquí a veces hay diferentes cosas libretas que también están económicas aquí hay más planeadores diferentes qué es lo que van a hacer para tenerlo si se les dificulta mucho lo que es el teléfono ya saben que en el teléfono hay todo pero yo he hablado con muchas personas y me dicen que se les dificulta pues aquí hay planeadores para ponerles qué es lo que van a hacer hay diferentes miren este para ir poniendo toda la información y separado separado ahora sí que solamente nosotros tenemos que libretas para cada una de las cosas notas llevar todo lo que vamos a hacer en estos y acá hay diferentes miren planeadores solamente lo pueden ocupar para poner ocupado desocupado para que solamente echen una una vuelta para mirar qué es lo que van a hacer y ya y pues este solamente está en 1.99 1.99 y aquí para entretener a los chiquillos aquí está otro diferente para estar escribiendo encima o aquí también está este y pues no cuestan caros y con esto podemos planear todo lo que vamos a tener ocupado si tienen un día desocupado tienen un día que no se va a hacer o algo que van a salir que tienen desocupado para ponerlo lo pueden tener listo ya se les ocupó lo cambian de color aquí hay de diferentes miren aquí está uno para escribir nada más y para dejar bueno bueno pues gracias por acompañarme aquí de compras así que seguimos en las compras bye bye gracias por acompañarme gracias por acompañarme